Hola niños y bienvenidos otra vez a DCTC en Español, yo soy Gaby y el día de hoy tenemos esta gran canasta llena de rats. En esta canasta tenemos dos colecciones, la de rats Pascua y Corral. Y también estaremos abriendo algunos Shopkins Rats. Ok, empecemos con uno de los de Pascua. Entonces si no saben qué es un rats, un rats es un dispensador de dulce, acá está el dulce. Y el juguete es el dispensador. Y lo que tenemos que hacer es poner los dulces dentro del dispensador y los dulces van a salir de la boquita del muñeco. Aquí están todos los personajes de la colección de Pascua. Tenemos a Sony, Blue, Flop y Rats. Y el que nosotros vamos a abrir es Rats. Ahora les voy a mostrar cómo funciona, pero para eso necesitamos dulces. ¡Oh, oh! ¡Le puse sombrero al revés! Ahora sí, ok, pongan atención en la boca. Y así funciona, muy lindo, ¿verdad? Los rats también son llaveros y traen esta pieza acá para que los puedas poner donde tú quieras. Ya sea en tu mochila o donde sea. Entonces este fue Rats y ya nos tenemos que despedir. ¡Adiós, Rats! Ahora abramos uno de los rats de Corral. Tenemos a Choc, Kevin, Chops y Doodle-Doo. Y de hecho, eso es el que vamos a abrir, Doodle-Doo. Y cuando mencionamos que esos son los rats de Corral, pues me recuerdan a Granja. Por eso creo que este es un gallo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Parece un gallo para ustedes? Se mira súper raro sin esa cosa que tiene arriba. ¿Cómo se llama? ¿Chorcha? Pongámosle dulces. ¡Oh, la práctica, práctica con esos dulces! Pero ya está. ¿Estamos listos? ¡Aquí vamos! ¿Listo, Doodle-Doo? ¡Guau! ¡Miren! El gallo está boxeando y tirando dulces. Pero eso es cuando está enojado. Ya cuando está feliz, lo podemos hacer más suavemente. Y que salga así. Un acercamiento a nuestro gallo Doodle-Doo. ¿Verdad que se miran muy diferentes los dos? ¡Guau! ¡Continuemos! Tenemos otro Rats de Pascua y este se llama Flop. Entonces parece que en estos de Pascua vienen tres pequeños conejitos. Pero ¿ya vieron este amarillo, Sunny? Creo que es un pollito. Quiero a ese. Pero vamos a abrir a Flop y lo vamos a sacar de su paquete. ¡Oh, Flop está bonito! ¡Me encanta su sombrero! Ok, ya lo llené con dulces. O la llené. No sé si es niño o niña. Tal vez niño. ¡Ay, miren qué tierno! Podemos ver que tiene una boquita rosa. ¡Plop, plop, 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 plop! ¡Guau! Momento de comparación. Estos sí se parecen bastante, ¿no lo creen? Ahora abramos uno de Shopkins. Y este es Strawberry Kiss. ¡Oh, es adorable! Me acuerdo que he intentado hacer un huevo de ella y fue muy bonito porque las hojas tienen que ir una encima de la otra. Hay momentos creativos y es divertido hacerlos. Y funcionan igual a los otros Rats. Son dispensadores de dulces y lo que hacemos es quitarle la tapita de arriba. Y de hecho, estos tienen algo especial que tengo que mostrarles. Podemos mezclarlos y hacer nuestras propias creaciones. Ya luego les voy a enseñar lo que quiero decir con eso, pero hay que ponerle dulce. Siempre me cuesta ponerlo. ¿Lo ven? Ahí está diferente. Y si ustedes los coleccionan y tienen muchos de estos o con sus amigos, pueden hacer sus propias creaciones y luego buscarles nombres a estos nuevos amigos. Yo ya lo he intentado antes y se me ocurren muchos nombres graciosos. Ya no parece conejito, ¿verdad? Ok, ¿y de este qué opinan? Me gusta más el otro. Oh, oh, tendré muchos dulces que recoger. Abramos otro Rats de corral. Este se llama Chops. Y aquí está Chops. Ya abrimos a DoodleDoo. Creo que Chops es una oveja. O cordero. O algo relacionado con eso. Lo vamos a ver más de cerca para saber quién es o qué es. Oh, Chops está adorable. Hola, hola, Chops. Chops. Hola, amigas. Yo creo que es una oveja. Hola, Chops. Oveja. ¿Alguna vez han visto a una oveja conejo? Pues están a punto de verla porque vamos a ver cómo le quedan las orejas. Wow. Siempre se mira lindo. Uy, si hacemos lo contrario, ¿cómo quedaría nuestro conejito? Un tanto loco. Oh, vaya, vaya sorpresa. Creo que porque los colores se parecen bastante, todo les queda bien. Me gusta cómo se miran. Oh, y no les había enseñado esto. Esto viene en los paquetes. Y a un lado esta hojita te muestra todos los diferentes Rats que puedes encontrar. Tenemos Shopkins, Angry Bears, My Little Pony y Transformers. Y esta es la colección que les estoy mostrando el día de hoy. Los personajes del corral y los personajes de Pascua. Y aquí abajo están las instrucciones de cómo ponerles los dulces y luego poder cambiar los sombreros. Viéndolos a todos me pregunto cuál es mi favorito hasta ahorita, pero no estoy segura. Creo que Chops. Pero todavía nos quedan muchos más, así que probablemente cambie. A la suerte, a la suerte, metemos la mano en nuestra canasta y veamos a quién encontramos. Encontramos a Blue y ese color en inglés es azul. Así que tenemos un conejito azul. Hola, Blue. Oh, ¿no les parece Blue adorable? ¿Listos? Uno, dos, tres. Hoy no he probado los dulces todavía en este video, pero ya lo he hecho antes. Y si se lo están preguntando, estos dulces saben riquísimo. Me encanta el sabor y son muy buenos. Hoy creo que tenemos dulces de edición especial por ser de Pascua. Veámoslos aquí. Y yo ya sé que estos son buenos. Entonces el azul es congelado tropical, el rojo explosión de moras, el rosa burbuja jump y el verde remolino de frutas. Si estoy buscando un favorito para los rats, también tengo que tener un dulce favorito. ¿Qué significa eso? Que tengo que abrir los sabores y probar todos los sabores. Decidido, el azul es mi favorito y es el congelado tropical. Sabe riquísimo. Lo recomiendo. Hora de abrir otros Shopkins. Este es Snow Crush. Y yo pienso que Snow Crush es uno de los más adorables, ya sea Shopkins o rats, así que creo que estamos cambiando de favorito. Creo que lo que más me gusta es su sombrero porque se supone que es un helado. Ah, miren. Este es el cono y arriba está el helado. O si lo ponemos así, está al revés, así que arriba el cono y abajo el helado. Aquí tenemos a Snow Crush con el sombrero de Blue. Y Blue está usando el sombrero de Snow Crush. Lo único que hice fue cambiar sus sombreros y ya tenemos dos personajes totalmente diferentes. Esto es muy divertido ya que las mezclas nunca se van a acabar porque hay muchos personajes. Tenemos un helado azul ahora. Esto tal vez no se mira tan bien, pero si vemos la otra mezcla, perfecto. A mí me encantan los Shopkins y me gustan todas las cosas que tengan que ver con Shopkins. Así que les voy a leer la lista de todos los Shopkins rats que han sido creados. O al menos que dice la lista acá. Está Strawberry Kiss, Lollipopins, Bubbles y Snow Crush. Y al otro lado de esta lista tenemos un póster que tiene la foto de Snow Crush. Veamos qué más tenemos por acá. ¡Oh! ¡Sony! ¡El pollito! Desde que lo vi, este es el que quiero. Al fin. ¡Hola, Sony! ¡Hola, Sony! ¡Hola, Sony! ¡Oh, wow! ¡No lo puedo resistir! Creo que ya tengo un nuevo favorito. Debería decir el favorito hasta el final del video porque siempre está cambiando. Pero ¿quién se puede resistir a este hermoso pollito amarillo? Y nunca le puedo poner la tapa bien, pero la práctica, la práctica está tan bonito que no importa. ¿Qué hay? ¡No quiero a Sony! ¿Con quién lo vamos a mezclar si ella es perfecta? Tal vez con este, un pollito fresa. Creo que no puedo tener a los dos en una sola mano. ¡Oh, oh! ¡Me está costando! ¡Oh! ¡No se puede! ¡Miren! ¡No se puede por la orejita de Sony! ¡Oh, oh! Pero tenemos otra cosa que podemos intentar. ¡Veamos! ¡Listo! ¡Una fresa pollito! ¡Se mira adorable! ¡Miren! ¡Lo logré! Lo tuve que hacer fuera de cámara, pero usé un poquito de amor a la fuerza. Era la única manera y tenía miedo a que se quebrara, así que tuve que sacarle cámara para hacerlo con más cuidado. Pero miren qué hermosos se ven los dos. ¡Oh! Ok, necesitan nombres. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Sonny Kiss. ¿Y Strawberry Sonny? Está un poco difícil porque Sonny solo tiene un nombre, pero Strawberry Sonny... Algo así. Lo que sí es cierto es que están hermosos. Continuamos con Shopkins y abramos a Lollipopins. Y Lollipopins es una paleta. Así que este de acá abajo es el palito. ¡Muy bonita! ¡Veamos qué más tenemos! ¡Oh! ¡Eso está bonito! ¡Me recuerda a Pinkie Pie! Este es Kevin. ¡Aquí está! ¡Kevin es un cerdito! ¡Miren esa colita! ¡Aww! Eso me da curiosidad. ¿Será que los demás también tienen colitas? ¡Veamos! ¡No! Solo Kevin. Eso lo hace especial. ¡Está lindo! ¡Dulces, dulces, dulces! Estoy emocionada porque aprendí algo. Tengo un nuevo truco para ya no equivocarme como poner esto. Tenemos que poner la parte de llavero al frente. Y luego siempre vamos a saber a dónde va. ¡Listo! Ok, Kevin. ¿Estás listo? Tomaré eso como un sí. Ok, cerdito. Tenemos un cerdito muy feliz. ¡Qué lindo, Kevin! ¡Le encanta hablar a nuestro cerdito! ¡Oh! Creo que nada más nos falta uno. Y este es Chuck. Y creo que Chuck es una vaca. Aquí está Chuck. ¡Veamos! ¡Oh! ¡Chuck también está bonito! Ok, vaquita. Ok, creo que no soy muy buena para hacer sonidos de animales. ¡Muuu! Pero nuestra vaquita está bonita. Y eso es el punto. ¡Comparamos a Chuck y a Kevin! ¡Oh! ¿Saben? En serio me gustan estos. Digo, los conejitos a mí me gustan. Que son los de Pascua. Pero estos que son de corral o granja están tan bonitos. Creo que me gustan todos. Los Shopkins también están bonitos. ¡Amo a los rats! Uno de cada uno. Uno de Shopkins. Uno de la granja y corral. Uno de Pascua. ¡Lindos! Ok, veamos qué más hay. Veo una bolsita de dulces. Sí, oh, oh, hicimos un desastre. Tenemos dulces. Y también tenemos esta sorpresa enorme. Dice rats un signo de pregunta y que sigue. Entonces esto nos va a revelar qué es lo nuevo que van a sacar la colección de rats. ¿Están listos? Yo estoy muy emocionada por ver qué es lo que viene. ¡Oh, más Shopkins! ¡Wow! ¡Amo a los Shopkins y van a ser más! ¡Qué lindo está esto! Entonces la línea de rats va a sacar unos nuevos Shopkins. Pero estos son de diferente color. ¡Wow! ¡Qué emoción! Ahora vamos a poder hacer aún más mezclas. ¿Qué les parece? ¡Excelente sorpresa! Ok, niños. Eso es todo por nuestro video de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo y que se hayan divertido conmigo mezclando todos los nuevos rats que les mostramos. No olviden dejarme un comentario y decirme cuál fue su rat favorito. Ah, ya lo estaba pensando y pensando y creo que al final va a ser el Sony. Estoy esperando el de ustedes. No olviden dar deditos arriba y nos vemos en el siguiente video. ¡Hasta luego!